Cuando yo la vi me volví loco solamente al mirarla Demasiado bella yo quería únicamente besarla Y se hacía la dura, ella era una niña mala Y yo estaba lejos de su vista pa' poder alcanzarla Y ahora ella se metió en mi cabeza Y después de conocerla ella se dejó llevar Y ahora princesa se tomó mis cervezas La llevé pa' su casa y ella ahora me llama Y ahora me llama pa' que amanezca en su cama Ella dice que me llama, ¿quién de vos que le hagas? Si ella habla de que yo le tengo ganas Ella dice que me llama, no puede disimularme Yo no sé Y ella me pide que te la haga terminar Con todas sus tristezas Y ella me jura que a mí no me va a fallar No lo creo Y cada vez que tú me intentas envolver Tú sabes que yo lo dejo hacer Cada vez que tú te dejas envolver Yo quiero repetir otra vez Y es que me provoca besar tu boca Y me dan ganas de arrancarte la ropa Y besar tu cuello dosis de besos Y me dan ganas de repetir otra vez Y si ella baila, ¿cómo me besa? Esto se va a descontrolar Y si lo hace, ¿cómo baila? Esto no tendría final Y si ella baila, ¿cómo me besa? Esto se va a descontrolar Y si lo hace, ¿cómo baila? Esto no tendría final Y ahora ella se metió en mi cabeza Y después de conocerla Ella se dejó llevar Y ahora princesa Se venden mis cervezas La llevé pa' su casa Y ella ahora me llama Y ahora me llama Pa' que amanezca en su cama Ella dice que me ama ¿Qué de vos querías? Si ella habla De que yo detengo las vías Ella dice que me ama No puede decirme dar Yo no sé Amado Yeah